Visitar la obra de Salamone, por lo general, no es una tarea sencilla. Pero afortunadamente, muy cerca de Buenos Aires, se encuentra Alberti, una de las tantas localidades donde lo podemos hallar. Aunque no contemos con un plano de la ciudad, sabemos que la plaza es el lugar adecuado para comenzar nuestra búsqueda. Ubicada justo en el centro, la gigantesca y exuberante fuente es un elemento clásico dentro del universo salamónico. Otro de sus elementos distintivos es, por supuesto, la torre. Así, en una de las esquinas podemos divisar el palacio municipal. Construido hace más de 70 años, el edificio mantiene intacta su fachada original. Por su parte, la torre con sus balcones triangulares resulta lo más llamativo del conjunto. A diferencia de otras localidades, aquí la municipalidad de Salamone no superó en altura a la iglesia. La inauguración del palacio municipal junto al resto de las obras significó un avance sin precedentes para esta localidad. Al menos así quedó reflejado en varios periódicos de la época. A solo media cuadra de la municipalidad se encuentra otro edificio emblemático con una historia bastante particular. Originalmente aquí funcionaba la antigua municipalidad. Salamone la remodeló y le dio vida a esto. La nueva obra inicialmente fue la sede de un club social. Y desde 1964 funciona como una escuela. Dentro de una de sus alas podemos ver hoy en día el proyecto original a color dibujado por el propio Salamone.